Yo sé lo que les digo. Cada día te ofrecemos una nueva experiencia. Calidad con humor. Y humor con calidad. El Mañanero, lo nuevo y lo mejor. Continuando con esta combinación de humor y educación que es nuestra punta de lanza aquí en El Mañanero, recibimos una invitada internacional, pero caramba, yo conozco pocos dominicanos que estén fuera, que tengan el piso y el plátano puesto aquí como ella. Señoras y señores, mi hermana, la Gonzaga. ¡Ay, sí! Más buena que nunca, dijo un oyente. No, ¿cuánto me lo dijiste entre las orejas? ¿Cuánto me lo dijiste entre las orejas? Dime de ti. Dime de ti, mujer. Feliz, feliz. Muy contenta de estar aquí. Gracias por recibirme, como siempre, con ese cariño. Cada vez que te vemos aquí, algo traes. ¿Con qué vienes? Con el show nuevamente. ¡Qué chulo! El espectáculo ya en esta fase maravillosa, el gran show que ya estamos completando, ¿no? Desde el 2018 presentando este espectáculo tan maravilloso que ha crecido muchísimo. Nos ganamos un soberano en diciembre. ¡Sí! ¡Muy merecido! ¡Sí, sí, sí! Y ahora completamos la fase con el gran show el primero de junio en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. A propósito, yo tengo la curiosidad porque los que hacemos redes sociales, hacemos humor de diferentes maneras, concha, la mayoría estamos en el patio y hacemos mucho trabajo aquí. ¿Cómo tú lo haces fuera del país? ¿Fuera del país tú haces tu show para allá? ¿Se pica en un mercado? ¿O tú sigues batallando en las redes? Yo trabajo, yo tengo otras profesiones. ¿Tú trabajas ahora? ¡Aparte y altita! Claro, yo me dedico a la asesoría digital y empresarial. ¡Ah! También trabajo con empresas en charlas, hablando sobre la gestión emocional y... Ah, porque tú estás hecha de cuarto con el relajito. No, entonces yo trabajo, esa es mi fuente de ingresos. Y mi pasión es el arte. Entonces, yo cojo para acá a desarrollarlo. Y allá también participo en algunos eventos. ¿Cómo se divide allá? Porque aquí tú no puedes humor y otra cosa aquí no te respetan. Aquí tú eres abogado de batón, un chiste, un chiste, un diálogo. Ya lo de Pura tuvo que dejar la televisión porque era abogado. Exacto. El juicio le decía... Yo trabajo con los españoles ahí normalmente en el oficio al que me... ¿Cero cuatro caminos? No. Exacto. Ahí no hay coros. No, no hay coros. De hecho, no me conocen como la González. ¿Qué no? Como Yamilet González. Qué bueno vivir lejos, eh. ¿Cómo ha sido, González, ese crecimiento artístico? Porque a veces la gente percibe cuando tú estás en las redes sociales y haces los sketches de humor y la edición y todo lo demás. Ven, hay que echarle a la González pero cuando ya va ese crecimiento algunos pensan en como... Cúchale, está perdiendo como... Él elabora la pregunta a la que eso. Sí, sí, sí. Él arranca con la inicial. Ah, ya te pediste, pediste ahora. Sí, como la esencia. Sí, sí, sí. ¿No te ha pasado eso? Como que la gente ha percibido ay Dios, como que sigue siendo la misma o la mejoría la ha cambiado. Exacto. Es muy importante que la gente entienda que cuando uno está creciendo uno cambia. Pero que los cambios no son malos. Los cambios no son malos. La gente le tiene miedo al cambio. Pero yo pienso que los cambios han sido positivos. No es que he dejado de ser humilde sino que he entendido, por ejemplo estoy siendo selectiva quizás a la hora de tú participar en proyectos. ¿Qué hago? ¿Qué le puedes sumar a la carrera? ¿Tú me entiendes? O sea, pero no es de que te ha cambiado porque ya ella... Que aceite, que tal. Que aceite, el ego, ¿no? Que ahora profina. El ego lo apuñaleamos. Exacto. Sabes, estabas mencionando que trabajas con españoles y yo sé que en la última producción que no sé si la última la que ganaste el Soberano estuvo muy involucrado Ismael Almonte que también trabaja en España. ¿Piensan ustedes en algún momento? No sé. Hice para Europa y llevar este show a España. Ismael está aquí ahora. Sí, claro. Pero él trabaja allá también y ella trabaja con españoles. Entonces puede ser un camino de que tú vayas a llevar este show a otros países. Ismael no trabajó en el espectáculo último que hicimos en diciembre. Ismael trabajó en mayo conmigo. Ah, en mayo. Sí, en mayo compartimos muchísimo juntos. Ismael es uno de los jóvenes profesionales mejores preparados. Es un chico muy talentoso. Le sumó muchísimo al proyecto en mayo. Ya por cuestiones personales y prioridades que él tenía dejó de trabajar con nosotros y la dirección artística estuvo a cargo de Alex Sabiñón y la producción de Emanuel Flores. ¿La van a llevar internacional? ¿O no? ¿La van a llevar internacionalmente o se queda aquí? No, o sea, nuestro proyecto es internacional. Nosotros hemos presentado el espectáculo ya en España en varias ocasiones. La idea es ahora dar el paso a Nueva York. Que para allá que vamos para un teatro grande. Dios mediante. Estamos trabajando eso hace tres años. Esperemos que en Manuel hoy. Ay, Dios. Sí, claro que sí. Le dije, como no me diga al final de mes que es lo que vamos a hacer con Nueva York. Vamos a pelear. Luego de tener tanto éxito en los shows y ganar un soberano, ¿se le exige más al marido a una mujer como tú luego de tener ese premio en la mano? ¿Tú tienes marido? ¿Tú tienes marido? Una prueba ya. Véjate. Señores, señores. No le den la piel. Claro que te... Señores. Oye. Señores, llévese de mí que la pregunta no es casual. Primero, ¿tú tienes marido? Sí, tengo mi pareja. ¿Tu pareja? Sí. ¿Te apoya, te acompaña? Sí. ¿O te respeta tu espacio? Y debes respetarme mi espacio. Ambos debemos respetar nuestro espacio. Eso es algo que... Oh, pues yo me caso contigo y te quedo en mi casa atendiendo la casa. Tú tienes que... Oh. No. Conmigo no, eso no funciona. ¿Dónde le hablo? ¿Y una mujer con tanto talento? No, no, no. Nosotros somos muy independientes y nos respetamos nuestros espacios. El humor y la mujer dominicana. Háblame de tus referentes en el tema del humor y a dónde quieres llevar el humor dominicana. A Nueva York. A Nueva York. Yo quiero exportar. Ella lo dijo casi ahora. Porque es que ustedes no entienden. Es que tú eres tan rara. Pero ella... Ella acaba de decirlo. Yo quiero exportarlo. Yo quiero exportarlo. Por favor. Yo quiero compartir. Dale una galleta. Me sale gira con ese show. Exportar la idiosincrasia nuestra que es muy rica. Yo quiero ser una representación digna del país a nivel de escenario porque la producción que nosotros tenemos, el espectáculo que nosotros tenemos no es solamente yo pararme a hacer stand comedy. Nosotros tenemos una producción maravillosa donde hay un despliegue de bailarines, donde hay una escenografía, ocho pantallas gigantes, donde tenemos muchos invitados especiales y donde los personajes que yo caracterizo se crecen. Son personajes que nacieron en las redes sociales con una pantallita donde yo me grababa y donde yo he tenido que prepararme bastante bien para pasar eso al lenguaje escénico, que ninguno se parezca a otro, que sea una actuación digna y respetable, lo que la gente merece. Tú sabes, entonces... Ayer Chedi mencionaba, perdón, Correa, ayer Chedi mencionaba que ella competía con los hombres en términos de humor. Entonces, quiero saber, ¿cómo te ves tú aquí en términos de humor? ¿Tienes mujeres que sigues y que son musas o también dices, no, yo quiero llegar a este personaje? Chedi es una de... Es la mamá del humor y es uno de mis referentes. ¿Por encima de Lumi? Son diferentes. Yo creo que son distintas. Yo creo que nadie es igual. Mira, tú me estás poniendo el chisme por delante. Son diferentes. Lumi es otro referente también para mí. Y Jacqueline también. No, el orden no afecta a la vaina. ¡No, te chismones, señores! ¡Te quieren meter! Tú dejaste a Cecilia García de último, por casualidad. No, no, Cecilia. ¿Y a Nani no la mencionó? ¡Ay, Nani! ¡Ay, Nani! ¡Ay, Nani Peña! ¡No lo veo! ¿Por qué te cae mal Nani Peña? Jamás, jamás, jamás. Me encanta Nani. Lo que te quiero decir es... Dios mío. No pasa a ver. Pregunta, pregunta. Lo que te quiero decir es... Son referentes porque no es... Yo creo que no ha sido... No ha sido tan fácil, yo creo, para nosotras las mujeres. Déjate fuera Cachita porque no te interesa. Esa sí le cae mal. Esa sí le cae mal. ¿Se le llamaría? Ay, pero un bochinche que otra vez está buscando eso. Mira, por cierto, te quedas para el bochinche tú aquí. Sí, no. Es verdad. Sí, te quedas para el bochinche. Ah, pues dale, dale. El bochinche viene fuerte. Que venimos políticamente pragmáticos. Mira una cosa, González. ¿Cómo yo le explico a mi tía Olga, que tú tienes años en España y no hablas como los españoles, y ella en seis meses decía ordenador, móvil, móvil y otras cosas. ¿Cómo tú manejas el no perder la esencia dominicana? Tú sabes que yo la pierdo. Yo la pierdo allá. Pero se me va lejísimo la Z para allá y todo eso. Pero yo siento como que con la gente mía como que no me luce. Pero eso es algo personal. O sea, yo me siento como que si yo estoy hablando con otro dominicano en nuestro lenguaje, yo me siento como que no me sale. No surge. O te ayuda a tu mirar noticias. Pero si yo estoy en una reunión del colegio, también yo me mantengo. O sea, para yo crear el contenido que hago, que está muy vinculado con lo que somos nosotros todo el tiempo, yo tengo que estar alimentándome de... A propósito de eso del lenguaje. Para lograr, eso para lograr el... ¿Cómo se dice en español? Se me olvidó, espérate. Oye, oye, oye. Sacó 60 gramáticas y dije, ¿cómo se dice en español? Cuando tú vienes a Europa, tú dejas la Z para allá. Yo la dejo para allá. Cuando tú estás aquí y coges para el Cibao... Yo traigo la I. Entonces traes la I de allá. Tú te vas a volver loca entre idioma y idioma. Acento, acento. No, pero la I es de cualquier cosa que se sale. Es de cualquier cosita. A propósito del espectáculo, todo el humor aquí ha cambiado mucho y referente como Carlos Sánchez, Reymond y Miguel, le estás aportando al humor simple, al que no es complicado, al que tú me pones una mesita, un micrófono y un vaso de agua y ahí le damos. Yo quiero... ¿Por qué tú te vas al espectáculo? Acá está todo ese cuarto. Es que me gusta. Me gustan los retos. Yo creo que es como... No digo que sea fácil hacerlo, porque hacer reír a la gente de por sí no es fácil. Pero estar con el vasito y la cosa, yo creo que no lo he intentado. Se me daría bien, supongo que sí. Ay, pero qué modesta. No, porque es un don. Es una gracia divina que Dios depositó en mí. O sea, yo, por ejemplo, salgo al escenario y muchas veces yo no digo nada y ya la gente está riendo. Yo no sé por qué. Entonces, yo pienso que se me daría bien, pero para mí es un reto. Yo quiero elevar a la tercera potencia el humor, porque yo pienso que ahí somos ricos y que no puede ser tan simple todo el tiempo. Para finalizar mi inquietud, ¿en cuánto anda el montaje del espectáculo tuyo? Ay, ay, ay. Tú hablas de ocho pantallas, tú hablas de escenografía, de un cuerpo de baile. ¿Por cuánto anda más o menos? Para un momento asagrando la mañana. ¿Para cotizar? Sí, para cotizar. Producción grabada antes. Qué vaina. ¿Cuánto? Eso no es mal. La logística. ¿Por cuánto anda? Seis millones. ¿Cuánto? Seis millones. ¿Qué? No, pero me imagino que si esa inversión es de seis millones, usted les haga un bichete. No, no lo hace por un dinero. Ahora darte, no puede ser. Lo está haciendo para perder. Hablando de vocación, en algún momento de tu vida, cuando empezaste con estos videos en redes sociales, ¿te imaginaste que ibas a proceder a este tipo de espectáculos? Mi intención siempre ha sido, mi visión siempre ha sido hacer cosas como grandes y a las que mucha persona como que no se atreve. Elevar el humor y hacer un espectáculo de esta magnitud. Yo creo que son pocos los que dicen, vamos a hacerlo. Vamos a arriesgarnos. Al principio era muy riesgoso. Al principio era a costillas récord. Al principio éramos solo dos. Ahora yo tengo un equipo de trabajo de casi 50 personas aquí en República Dominicana. Que preparan ese espectáculo conmigo. Un equipo maravilloso que me apoya. Cada persona que forma parte del equipo, tanto los que están como los que se han ido, han aportado su grano de arena para que el show siga creciendo. Tiene una historia maravillosa. O sea, le dame fecha al show. Primero de junio, en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Y compren las boletas porque ya las categorías se están agotando. Recuerden que el soldado, donde quiera que nos presentamos nosotros nada. Humillemente. ¿Dónde la gente consigue las boletas? WebA tickets, CCN Servicios, Supermercados Nacional y Jumbo. Te pedí la fecha de todo para resumir porque viene el boletín y te queda para los chinches. Dale. Fuera. Un buen mañanero te dura todo el día. Disfruta de nuestro contenido en YouTube.